CUBIA CUBIA Oye el rumor de las montañas, se ve la luz de las enfermas Oye el rumor de las montañas, se ve la luz de las enfermas Los campesinos están de fiesta, gozan y gozan por la morena Los campesinos están de fiesta, gozan y gozan por la morena CUBIA 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 CUBIA